¡Mira, negara! ¡Ay, Dios, Tommy! Pero qué susto tú me dices. ¡Guau! ¿Y tan feo soy yo que te causé ese susto? No, no, no. No es por eso. Lo que pasa es que yo me estaba estrechando aquí y yo no te esperaba. Por eso fue que me asusté, me enfanté. ¡Ay, está bien, bebé! Y dime, hermosa, ¿a qué tú te dedicas? Bueno, mi amor, actualmente yo me estoy dedicando al chapeo, mi amor. Disculpa, mi amor. ¿Tú dijiste que te dediqué al chapeo? Sí, al chapeo. ¿Algún problema con eso? ¡Guau! O sea que tú te acuestas por dinero con los hombres. Pero ven acá, ¿y esa falta de respeto? Yo me dedico al chapeo, pero al chapeo de patio y solare, mi amor. Uy, discúlpame, de verdad, de verdad, mira, discúlpame. Es que lo más lejos que yo tenía es que una chica como tú tan bella se dedicara a eso. ¿Me estás ofendiendo, Ite? Ay, no, mira, no es mi intención. ¿Y por qué tú dices eso? Claro, porque yo te digo a ti que me dedico al chapeo de patio y tú te sorprendes. Sin embargo, tú quieres ponerme como que yo me acuesto con hombre por dinero. Mira, 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 de verdad, yo quiero que tú me disculpes. Lo que pasa es que yo nunca hubiera tenido algo al frente así tan feo delante de mi vista. ¿Cómo fue que tú dijiste? Digo, 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 que yo nunca hubiera tenido tantas cosas tan bellas al frente de mi vista. Tu manera de expresarte es como rara, ¿sí? Mira, mira, ¿crees que no podamos ver otro día? Porque es que los nervios me están traicionando, ¿sí? Sí, está bien, sería lo mejor. Adiós, Blanquita, linda. Blanquita, pero tendrás tú los ojos en la nalga. ¿Tú no ves que yo soy morenita? Te dije, los nervios me están traicionando, bye. Dije que los nervios me están traicionando. Pa' mí que éste nunca ha dado un beso, pa' mí que éste tiene que ser virgen y los nervios lo están delatando. Mira, déjame un mejor coger pa' mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Diablo loco Tú no sabes el estropeo que tengo hecho de ahorita Oye ahora te he desgraciado Di que te he tropeado Pero tú ni siquiera saliste hoy El que salí fui yo coño Muchacho no diga eso Tú no sabes que Tommy tiene un primo Y cuando ustedes se fueron Él vino y me usó ¿Cómo? ¿Cómo va a ser loco? Deja el cobro hombre Sí pero eso no fue todo Este muchacho tenía un psicote en esos pies Yo estaba loco que también lo encontraran por ahí Y le hiciera pasar una vergüenza Y a mí me sacara de ese suicidio Que ese pala estaba haciendo conmigo Ese pala está malogrado de los pies Ay mi madre loco Y yo que quería darte un problema porque me fui Y si supiera que yo la pasé bien Y Tommy está enamorado de una morena loco Que tiene los dientes como una piraña Tú te curas así ¿Cómo así de que como una piraña? Sí Con mucho diente en esa boca Y cervecha pide más que el diache Ay Pero ustedes sí se quejan Porque yo siempre en verdad La pasé bien horrible Oye ahora Maldita mentirosa Diste que la pasaste mal Diste que la pasaste mal Ajá Claro Tú porque estabas en los pies Y yo estaba en la nalga de Tommy Se te olvida Que yo voy a la nalga de Tommy Y tú no te pudiste dar cuenta De un peo que él se le salió hablando con la tinta Ay mi madre Con razón te quejas loco Eso fue los nervios que lo traicionaron Tú no viste que no baboseabas Los nervios son los nervios Mira Yo no le dije nada a él en ese instante Porque se pone como loco cuando uno le habla Y después la tipo va a pensar que ahí sí es verdad que él está de mente Sí, sí Eso fue lo mejor Que nosotros no hablemos O sea como ese loco se pone Se pone depresivo de que uno habla Pero en un año sentí Que ese lo que iba a hacer una fuña era En la tierra Apretó los tenis Chachumera A tu peo a mí se me salió Lo que pasa es que no lo escuché Lo aplante los pies Mira Mira, ve Mira, oye tú Dició loco Podría apuntar para otro lado Porque me está orinando a mí Pero ven acá ¿Y qué fue lo que me habló ahora mismo? ¿Qué? ¿Qué me está mirando detenidamente? Es contigo mismo que estoy hablando Apunta para otro lado Y deja de orinarle a mí Ay Dios mío Es que lo que me está pasando Fue la piedra que me habló ahora mismo Tommy ¿Te pasa algo hermano? Porque yo te noto como preocupado Ay loco Es que si yo te digo Tú vas a decir Que yo me estoy volviendo loco No mi hermano No diga eso Mira, los amigos estamos para ayudarnos No para juzgarnos Bueno, sí Tú tienes razón Lo que pasa es Yolki Que esa piedra que tuve ahí Me acaba de hablar Toma, mira No es por nada mi hermano Pero ¿Tú te sientes bien? ¿Tú te visitaste a algún psicólogo? ¿No es verdad? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Tú a mí no me crees loco Mira Yo acabo de orinar ahí Ahora mismo Y ella me acaba de reclamar Que orine para otro lado No Tommy Pero tú tienes que estar relajando Tú te exagerando ya Yolki De por Dios Manito lindo Tú tienes que creerme Es de verdad Lo que te estoy diciendo Está bien, está bien Échate para allá Para yo ir a ver Oye Oye Tommy Yolki Yolki Párate de orinar Tú no oyes Lo que me está diciendo La piedra No Tommy Pero mira Tú tienes que tener Un trato no mental Pero un chiste me funde el pene Porque yo corto así de repente No mi hermano No Tú no me quieres creer Ella me está hablando Ella me está hablando Mira Yo mejor me voy de aquí Porque tú Tú tienes que estar mal De la cabeza Hasta la mano Me mire por tu concho Por este hombre Ay Dios mío ¿Qué es lo que me está pasando? Mira callando Déjame estar llorando Y me está gritando Y ven a secarme Que por tu culpa Fue que él me orinó No No Ay Ay Ey mi gente Espero que le haya gustado Este contenido Como siempre Siempre yo inventando Y haciendo cosas Raras Normalitas No ve la guándula Que habla No me habló Este Ey mi gente Gracias Ya somos 300 mil Seguidores Digo Somos más de 300 mil No lo hubiese Felicitado antes Ni le hubiese dado la gracia Antes Porque ya tenía Muchos videos Privados Y tenía que haberse Lo publicado Para que ustedes Lo vieran Pero nunca es tarde Para agradecer Gracias Y despacio Aquí abajo La descripción En el primer comentario Que está abajo Está mi página De Facebook Familia Rocco Loco Vayan a mi página Señores Cuando ya tengamos Por lo menos Mil me gustes En la página Vamos a comenzar A subirle contenido A esa página Pero vamos allá Cuento con su apoyo Así como somos 300 mil Podemos ser 300 mil En Facebook Y en todo lado Y en todo lado Y en todo lado Y otra cosa Cada vez que vayan Y le den me gusta A la página Voy a mandarle saludos A toda la gente Que vayan a la página A todos Voy a poner una foto Comenten aquí Si eres nuevo Y viniste de tu like Ok Nos vemos En un próximo video